Del 14 al 16 de febrero se llevará a cabo el Festival Madre Monte en la Comunidad de Longomay en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta actividad es un homenaje al planeta y a la creatividad en el medio sur de Costa Rica. Se trata de un espacio para la gran diversidad de sonidos y experiencias como parte de la cultura viva. Inicia este viernes 14 de febrero a las 3 de la tarde con la Feria del Buen Vivir, con la venta de productos artesanales y comidas de la comunidad. Además se podrá disfrutar de cuentacuentos con Andrea Orellana y concierto al atardecer con Michael Córdoba y Laura Murcia. Luego será la apertura a las 6 de la tarde con un concierto a la Niña Tierra, con la participación de la Orquesta de las Selvas Tropicales, un proyecto de la Casa Madre Monte y música por artistas nacionales como Diego Solís, Carol Barbosa, Sonido Caracol, José Armando Jiménez, Fabricio Walker, Berenice y también colectiva Viajo Sola. Mientras que el sábado 15 de febrero se arranca desde las 6 de la mañana, habrá una caminata por refugio de vida silvestre, talleres culinarios y artísticos como la elaboración de cacao artesanal, pupusas, percusión infantil, plantas medicinales de Casa Madre Monte, improvisación de percusión. Asimismo un conversatorio con mayores de la comunidad. Sumado a ello se llevará a cabo la parranda de la tarde con cuentacuentos y un concierto de Mauricio Calderón y Guapil. Este día se cierra con un concierto a la Niña Tierra con Moy Hoy Hoy, Les Incónitos, Chinomora, La Página Paloma Coronado Manrique, Laura Murcia, Nakuri, La Mucicleta, Guadalupe Urbina y Los Innombrables. Mientras que el domingo 16 de febrero a las 5 de la mañana será el Temazcal. Habrá poesía y se cierra a las 12 de mediodía. Cabe indicar que este festival celebra la vida y la fuerza del mayor de la comunidad, don Pedro Recinos, un líder comunitario con una enorme fuerza espiritual, compromiso solidario y pionero de la producción orgánica agropecuaria en Longomay.